¿Qué patr... qué putas de cajones? Hace 6 horas hace... La primera partida es para perderla, sobre todo porque alguien vetó... ...a mi quería... Nomad Nomad Yo sí dije aquí, pero ¿quién es capaz de detenerlo? Yo sofre el mismo techo, es que se equivoqué No pasa nada, ¿ya empezó gringui con retrocesidad? Eso es de trabajar, te está haciendo daño gringui ¿Aló? Correcto, no trabajamos ¿Cómo dice gringui? Qué fastidio, es que retención es la prima ¿Por qué? Por falta de voluntad de pago ¿Prima de qué? Sí, güey Vamos a buscarlo Todo un lazo Yo lo ofrecio, ¿verdad? De eso La prima hermana de tu día Seguramente Pero la gente me va a quitar ¡Muta madre! Me odio Erra autoanimo Autoreanimo, Irene ¿Por qué? Que intencito yo pensé que tenía el SEAS ¿Regiatricandoündca? 년os mira R1 MaNerika, esa arma de SOFIA Pues no, dispara Cuso Hubo Hubo un enemigo ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Dram! 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 El Terax funciona. ¡Protéjanlo a toda costa! ¡En efecto! ¡Ese! ¡Protéjanlo! 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 El Terax ha sido desactivado. Misión fracasada. ¡Mate al Maestro y esto porque tenía sed de sangre! Sí. ¿Tiene Claymore? Sí, ya. ¿Dónde la pongo? Póngala, pero de frente. No la voy a poner de lado. De frente ahí en punto 3. Sí, señor. Claro. Claro, sí. Me abro de ahí, queda solo. ¿Eso? Dispositivo destruido. Recurso convertido. Brindle, ya recargo. Hay un camino de Lesion. Lesion está aquí en punto 3. Voy a avanzar por qué. Lesion tiene el set de sangre. Vamos a ver si me pica. Vamos alornando, büyük. Sí, voy a avanzar. Puse a places. Suscríbete y su puso. ź equilibraремón w seront vários dedim. Me abro. Listo, ¿puedes mirar hacia el CEDS? Es imprevisible esa Claymore porque la tapa las... ...la puerta. Tu sillo. Solo queda un agente del equipo obligado. Me dormí. Defensores neutralizados, vencen los atacantes. Estola para que sea más humillante todavía. Si no es que a mí me da mucha carga de ver en la garganta, pero no es por enfermedad. Por mamar. Digamos. Digamos. Vamos a dar clitoris. Uy, no, no. ¿Qué estoy diciendo? Puta puta. Ahora tienen mute. Tranquilo, tranquilo muchachos. Lo ponen aquí. Que le erroren. Marica, lo mata uno de un solo tiro. Te coloco. Viene como... Te coloco. Te coloco. Bien, ha localizado una bomba. ¿Dónde la hace tarde, mi negro? Escaneando. Londito. Bomba detectada. Detrás del bar hay un punto 3. Detrás del bar hay un punto 3. Te voy a traer una mierda. Un maturba, arado. Sigue, sigue, sigue. Está picando, está picando. Está picando. Está justo en esa esquina, pin 4. Se fue, se fue, se fue el cagado. Se fue, se fue, se fue el cagado. Abrió hueco en la pared. Muerto. Puta madre. Está dentro de atrás del escritorio. Otra vez me hacen la misma. No sé si... Es que lo escucho todo raro. El sonido. Todo siempre pasa a tu sish. Está colgando ahí del... ¿El porro de las weas? De la ventana de objetivo. Ah. Estabando inibido. Estabando inibido. Eh. Por tambores. Mira. Tambores. Lo que había gasto las dos bombas. Me han hartado Kyvi por tambores. Ya no están. Venga, cuéntamelo. Drogazada. Venga, hijo de puta. ¿Cuántos hijo de putas cuchillas son de servita? Coma mierda. Yo no le dan uno y se muere. Valle y comas un cerro de puta mierda. Aquí es montaña. Hijo de pera. No me lo puedo creer. Cachimas. ¡Vale! Ya tu no estás. No, ya estoy... There. ¡Tuso! ¡Vuelve! Que sin ti la vida se me va. ¡Uuuu! Uuuu! ¡Uuuu! 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 ¡Que PASH! ¿Cuántos escopetas son necesito? Tres, pero todos les pegó al escudo Muy buena Que me falta el aire Si tú no estás Pego así Pin 4, pin 4 Pin 4 es un escudo Ya entró Tuzo Ah no, no es un escudo, sino osa Te están droneando Viene otro por aquí también Por dragón van varios Por ventana de efectivo también Ojo ahí, está por ahí Si, si, si vi que había abierto por acá, pero no I don't see him Mamá No pierdas la fuerza por la boca Ah, me mató ¿Tienes flores? Ah, qué caro Cuatro Suertecita del flores Fue un disparo random Enferno, enferno Enferno ¡Brendan es malo! ¡No, Brendan! ¡Estás bien! Nos besamos bailando Faltan 5 segundos Y el marica no me creía que decía eso De hombre, hombre, hombre De hombre, hombre, hombre Sí, a ver más ¡Respuerzo del suelo! Se dice esa canción Ninguna Hombre con hombre, mujer con mujer ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! ¡Uy! Me siguen matando por principal ¡Cambiando cargador! Creo que escuché por favor ¡Cambio cargador! ¡Dijo de puta! Medida vida el Sledge Por principal estaba Lleva el Serax en el Sledge ¡Uy, mamá! 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 ¡Uh! ¡Uy, mamá! ¡Uh! 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 ¡Woooh! ¡Bueno, bueno! Bueno, partidaza ¿Ganaron? Sí, ¿sabes? Estoy poniendo un arroz ¡Brendan! Era un solitario bailando Me quedé sin hablar